Mientras tanto, el GAULA de la Policía Nacional continúa realizando trabajos de inteligencia y operativos para desarticular a las bandas dedicadas a la extorsión en Santander. Oriente Noticias conoció el caso de una mujer quien asegura fue víctima de extorsión mediante una llamada telefónica. Karina Chacón, ¿qué dice la víctima y cuáles son las modalidades de este delito? Así es, Sergio, una y once de la tarde los saludo aquí desde la unidad investigativa del GAULA de la Policía en Santander. Pues estos hombres tienen la tarea de recepcionar las denuncias que las presuntas víctimas de extorsión llegan. Sin embargo, pues vamos a hablar con el investigador Misael, que nos va a hablar acerca de cuáles son los datos que deben entregar, porque pues en las últimas horas llegó esta mujer de Girón, Santander, donde dice que en una llamada telefónica ella entregó información y además entregó un dinero que eran sus ahorros. Misael, ¿cuáles serían estos datos que a usted les agiliza el trabajo para investigar? Buenas tardes, muchas gracias. Pues inicialmente es importante que las personas no estén difundiendo datos personales, datos que hagan circular por bases de datos de consulta pública. Los delincuentes están haciendo mucha recolección de información a través de estos medios. Eso les facilita a ellos el delito. Muchas veces no somos cautelosos, ingresamos a páginas donde nos ofrecen productos, empleo, en fin, y damos mucha información. Es importante que los ciudadanos identifiquen con claridad y con inmediatez los números de teléfono, las cuentas bancarias que les señalan. Que no crean que la Policía Nacional o que alguna autoridad les está exigiendo dinero por prestar su servicio. Recuerde que la gestión estatal es totalmente gratuita. En caso de que se presenten estos hechos deben denunciar porque estaríamos frente a un hecho delictivo, un hecho que debe ser investigado por las autoridades. Por ejemplo, esta denuncia que colocó María, como le colocamos a ella, pues para su identidad que no fuera vista, ¿ella al cuánto tiempo debió entregar a ustedes información? ¿Debió llamar? ¿Por qué ella no lo hizo? Debemos conocer las líneas de emergencia, el trabajo debe ser vancomunado entre las autoridades y los ciudadanos. Deben confiar en las autoridades, llamar a las líneas de emergencia, la línea de emergencia 165 del GAULA de la Policía Nacional. Hay epicentros donde se originan estas llamadas y las afectaciones son a nivel nacional, no solamente se centra en un departamento. Las llamadas como las que denuncia la ciudadana tendrían mayor efectividad si el ciudadano toma confianza y comunica de forma inmediata la línea de emergencia. Investigador, también podemos decir que estas llamadas al parecer pueden ser en las cárceles y ¿cuáles serían estos sitios o ciudades o cárceles que se ven más este flagelo? Bueno, los hechos investigados nos han permitido demostrar que evidentemente se trata al interior de las cárceles. Estos ciudadanos pues en muchas ocasiones tienen mucho tiempo para empezar a hacer ese tratamiento de información. Hemos logrado aquí una reducción significativa desde los cárceles del departamento, sin embargo se siguen generando algunos registros a nivel nacional de otras cárceles del país. Son múltiples modalidades, pero sí la mayor cantidad del epicentro de estas situaciones se presentan desde el interior de las cárceles. Pues precisamente lo que nos decía la Policía Nacional es que estos delitos se han reducido. Sin embargo, María, una señora que vive en Girón, fue víctima de extorsión en este departamento. Hola madre, buenos días. Habla con el teniente de la policía. Mi señora, su hija acaba de tener un accidente de tránsito. Esta llamada telefónica fue suficiente para que un delincuente atemorizara y estafara a María, como llamaremos a la víctima, para protegerle su identidad. Ahí me pasó supuestamente mi hija llorando, diciendo que sí, mami, la atropellamos. Va a hacer todo lo que le indique o de lo contrario su hija puede ser capturada. Su hija atropelló a una menor de edad y además estaba embarazada. Su hija en estos momentos la está escuchando. Mamita, esto es legal. Entonces, ahí me pidió la plata, que no hablara con nadie, que no hiciera nada, porque si no, ella iba para la cárcel. El falso accidente fue el entramado para que la mujer llegara a una entidad bancaria en Girón y depositara 6 millones de pesos. Yo me bloqueé, no, no, lo único que hice es unos ahorros que tenía para el arreglo de la casa, porque en ese momento, pues, uno no piensa en el dinero, sino en la salud. Cuando María volvió a su casa, confirmó que fue engañada mediante una modalidad delictiva. Cuando llego a la casa, me dice el nieto que la tía estaba bien, entonces yo le cansé de decir, me acabaron de robar, es una extorsión, y en sigue cortó la llama. Según Néstor Rodríguez Santoyo, comandante del Gaula Santander, las modalidades de extorsión más frecuentes son las carcelarias, los premios y la modalidad de servicio o encomienda. Hemos evidenciado que la mayoría de casos se presenta la modalidad carcelaria, por ello las campañas y las actividades de prevención que el Gaula de la Policía viene realizando van enfocadas a dar a conocer los modos operandi en que se presenta esta modalidad para evitar que las personas caigan en este delito. Las autoridades hacen un llamado para que las personas denuncien cualquier caso de extorsión y continúen disminuyendo las cifras de estos delitos. Bueno, lo que atiende al Departamento de Policía de Santander y la Metropolitana de Bucaramanga se cuenta con una reducción de casos de extorsión en comparación con el año inmediatamente anterior, el 2021. Lo cierto es que María ya interpuso las respectivas denuncias y le pide a los ciudadanos que no se dejen engañar por falsos policías mediante llamadas telefónicas.